¿Qué es lo que se ha jugado en escena? Con respecto a lo que serían todo lo que ponemos en escena, este año se ha jugado bastante. Este año tenemos cuatro espacios, como siempre nosotros decimos, el espacio principal, el Mind and Bench, en donde vamos a tener, bueno, estrellas invitadas, DJ de Renobre, por ejemplo, DJ Kornosan, que es un DJ muy importante porque es el noroeste, Mariano Santos, que es un DJ que tiene fenómenos a nivel nacional, o sea que lo hemos tratado de conseguir durante mucho tiempo, y bueno, ahora está prácticamente confirmado. El Choma, que es un artista local, es un ícono por aquí, o sea, es como que forma parte ya de lo que es la tradición, la presentación y todo lo demás, lo que conforman en escena. Este, bueno, en el espacio ocupado vamos a tener artistas de Córdoba, como por ejemplo, el agua más típico. Y también tenemos un DJ local, que es el DJ Montt. En el espacio vivir vamos a tener Santiago Pizarra, Ocampo, y un diseño conocido como Pecorino. En el sector comida vamos a tener algo que se llama Unurumus Urbano, que es un espacio de subcrac, o sea que es algo nuevo que implementamos, y bueno, o sea tenemos, porque siempre hace una entrada, un gran abanico de oferta para el cliente. Y implementando este año, algo muy bueno que es para tratar de llegar con entradas a todos lados, y que en el medio electrónico lo pagamos, que la entrada se va a vender a partir del sitio web, de una entrada, de no anticipadas, lo vamos a mudar. O sea, esto es algo nuevo. Sería como la renta de entrada de festivales. ¿Como anticipadas? Sí, sí. Anticipadas o medio electrónico pueden ser pagadas con la renta de crédito. ¿Cuál va a ser el costo de la entrada? ¿Cómo dicen? ¿Cuál va a ser el costo de la entrada? El costo de la entrada. El costo de la entrada, 300 pesos. Arrancamos en 300 pesos. ¿Qué va a variar o cuál va a ser la variante que va a tener el costo de la entrada? El variante. Aún todavía, como organización, no hemos evaluado eso. Pero, sin embargo, cuando haya alguna variación de entrada, siempre tratamos de hacerlo muy levemente, y cada un tiempo considerado. O sea, no es algo que va a subir sutilmente de un día a otro. Y bueno, ante posibles eventualidades, que no hubo mucho peso cero. Pero, es algo que vamos a comunicar con ellos. ¿Pero la seguridad? ¿Cómo se ha llegado? Sí. Precisamente, es que cuando venimos viajando, otra vez nos habíamos, habíamos acordado, pero también con el senador de la red, el señor, el ingeniero solar. Anoche nos recibió, ella nos recibió, perdón, horarios de 16 horas, porque dice Gobernación. Hemos planteado los temas. Tenemos la energía. Nosotros, porque es algo que habíamos gestionado, hace bastante tiempo, el tema de cobertura de salud, y de cobertura de seguridad, que son ejes neurales de la organización, muy necesarios, para que estas fiestas se lleven más tranquilamente. En todos los años, eso va fluyendo, eso va saliendo, por ejemplo, hay muchas empresas, que prestan sus servicios, como el solo, obviamente hacen su parte turino, así que bueno, los puntos de venta, van a ser confirmados, a partir del viernes, el viernes ya van a tener todo, digamos, todo lo que es, cómo se tiene la entrada, para comentarte algo, tanto Catamarca, como la Rioja, que son los dos lugares, que más gente lleva, ellos solo se organizan, ellos solo tenemos, las empresas que se comunican con nosotros, nos dicen, queremos vender las entradas, y también tenemos, el pasaje. O sea, yo solo hago un congo, lo que nos da, una, una, una muy, grata noticia, porque, creo que esto, de noche de clara, es una herramienta de discusión social, que favorece mucho, el turismo, para nuestros pueblos, y nuestra provincia.